Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí voy en camino al cerro Columbeno Camino de tierra, hay harto bosque, harto árbol Así que está bastante barroso el piso Ayer llovió Así que vamos a ver cómo nos sale esto Huuu Música Buenas Oiga, por aquí llegó a la cumbre, ¿no? ¿El cerro? ¿Llego al cerro? Sí, pues. ¿Se ve? ¿Cuánto va allá? Aquí está. Oiga, tiene. Me andan persiguiendo. Ah, me estoy trazando leyes. Ah, el pájaro. ¿Cómo se ve esto? Manuel, eso. ¿Manuel? Sí. No hacen nada. Hola, Manuel. Ya, mire. ¿Cuánto va menos para allá? Sí, varios caminos para que llegue allá arriba. Ya. Este camino, aquí llega arriba. Pero ese recinto privado, ¿no? Igual para allá arriba. Igual para allá arriba está igual. Ah, ¿también? Sí. Y si quiere, se va por ahí. Ya. Allí hay corta mano derecha para allá. Ahí sigue para arriba. El camino no llega para arriba. ¿Y los de allá son privados también? Allá está cerrado. No es igual, es el mismo arriba, el mismo fondo. Ah, el mismo fondo. Sí, el mismo fondo. Pues ahí le queda más fácil. Ahí llega la torre arriba. Tiene que llegar el cerro aquí arriba. Ya. Ahí pasa el camino más ladito allá en el cerro. Ajá. Ahí llegan las torres arriba. Ya. Igual es más complicado. O más pesado. No, aquí está mejor para arriba. ¿Sí? Para allá está el culo barro. Ah, ya. Entra bien importante. Entra para ahí. Ya. Ya, muchas gracias. Manuel. Hola, Manuel. Saluda a la cámara, Manuel. Bueno, esto pensé que ellos no hacen nada, sino en ofensivo y salen cuando están cortando leña. Ahí está Manuel. Ahí conozca la Manuel. Agárrate de ahí, 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 Manuel. Se ve un conejo. Vamos a tratar de dedicar despacio. Era un conejo o una liebre. Pero es enorme. Se quedó arrancando. No lo debía, ¿no? Se nos escondió. No lo debía. 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 No lo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.